Hola, bro. Buenos días, crack. ¿Qué? Fue gorda la de ayer, ¿no? Al final no salí... Casa, peli, manta y a dormir, tío. Vamos a organizar una mega fiesta esta noche y la mejor fiesta del año. Cuento contigo, ¿no? Habrá medidas de protección y todo eso. Tranquilo, todo bajo control. Entonces, ¿cuento contigo? Zeta. Hola. Hey, Zeta. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.